Ingresaron a un local de comida rápida, mostraron sus armas de fuego y robaron todo lo que estuvo al alcance de sus manos. Estas imágenes demuestran la magnitud del robo. Son dos sujetos de 18 años que se llevaron teléfonos celulares, carteras y billeteras y hasta una hamburguesa. Ingresan ráudamente al restaurante Papa Quiz, arrebatan los objetos personales de los comensales, le quitan celulares, carteras y dinero, inclusive la suma de 1.500 soles de la caja de este restaurante, y se dan a la fuga en una moto lineal. Incluso la cajera que entra en shock tuvo que pedir ayuda a su compañera de trabajo, quien le alcanza el algodón con alcohol para tranquilizarla. Circundan los objetivos como restaurante, ven la cantidad de comensales, toda vez que tiene que haber una cantidad de 4 o 6 para no apropiar todos los celulares, es así. Una vez que fijan su objetivo, ingresan con casco, con mascarilla, premonidos de arma de fuego y se apoderan de todos los objetos personales. Previamente hacen un trabajo de inteligencia, que digamos, como dicen en el mundo delincuencial, una apreciación para ver qué cantidad de comensales hay. Tras cinco días de un paciente a seguimiento, la Policía Nacional ha logrado la captura de estos dos sujetos, identificados como Altair Fernández Pebe, de 18 años, alias Chamito, y Richard Armas Briseño, también de 18 años, alias El Güero. Este último tiene antecedentes por hurto y tráfico ilícito de drogas. Es una actitud desafiante, cínica, el delincuente cuando ya es capturado, niega cínicamente, y también asesorado por su abogado, y se acuerdan al silencio. Solo dos celulares, carteras y otras pertenencias fueron recuperadas durante esta intervención. Es por eso que la policía pide a los agraviados se acerquen a la de Pincry, Barranco Chorrillos. Se les invita acá a la avenida El Sol, en el Pincry, Barranco Chorrillos, para que se apersonen y toman su declaración correspondiente. Los dos sujetos detenidos fueron derivados al Ministerio Público para determinar su situación legal.